Ser nicaragüense es más que una nacionalidad, es un sentimiento que nos une sin importar donde estemos. Por eso, OrgulloNicaragüense.com es un sitio que nos permitirá compartir y promover el verdadero orgullo de ser nicaragüense. Aquí encontrarás tradición, cultura, gastronomía, flora y fauna a través de videos, imágenes, recetas y relatos que forman parte de nuestra experiencia e idiosincrasia. OrgulloNicaragüense.com pretende hacerte sentir más cerca de tu patria. Te invitamos a compartir tu orgullo de ser 100% nicaragüense. Hola, ¿cómo están? Soy Ola Fernández de la revista Primera Hora de Canal. ¿Qué tal amigos? Soy Averly Lambert de la revista Esta Mañana de TN8, el canal Joven. ¿Qué tal amigos? Soy yo en Morgana y tú sigues aquí en OrgulloNicaragüense.com. Hola, mi nombre es Marlene Valverena, Miss Nicaragua 2014 y a ti mismo como yo me siento orgullosa de ser nicaragüense, los invito a visitar OrgulloNicaragüense.com. Compartir la alegría de ser nicaragüense.